Bujata Adonai Elohein, Omele Haolam, Mishengadol Yashu HaMashiach Todaraba. Abba, que dos, háblanos por medio de tu bendito Raja Kodis, queremos oír tu preciosa voz, no la del hombre. Glorifícate Padre, Mishmusha Sheklam Al-Ghut Osmate Ilá, Leolam, Omen. Sheba Bakashahim, siéntense por favor hermanos, el que le habla, su servidor, el doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Kejila, congregación Hanab Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a consultar la página de internet www.gozoipaz.org. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim. Voy a dar tres estudios de proverbios porque en sí la vestimenta del alma tiene mucho estudio de proverbios, guardador del pacto tiene mucho estudio de proverbios. Y vamos a ir a proverbios precisamente a Mishle, proverbios 13, proverbios 13, verso 20, mis amados. La enseñanza del día de hoy la vamos a titular, la voy a titular, andar con los sadikim, andar con los justos, andar con los kadosh, con los kadoshim, con los santos, andar con los piadosos, andar con los que temen al Eterno, andar con los sadikim, proverbios 13, verso 20. Cuando lo tengan me dicen un homen y se gozan, amados preciosos. ¿Todos lo tienen? El que anda con sabios, sabios será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Todos a una sola voz, amén. Fuerte, como si estuvieras vivo, amén. Si tú te juntas con gente doyín, con gente que no come kosher, con gente que no guarda shabat, te va a arrastrar hacia la tumba, hacia Satanás. El Señor les reprende el nombre grande y a Shokamashia. Júntate con gente que teme al Eterno. Júntate con gente que ama a los mitbots. Júntate con gente que ama a Yahweh y su bendita Torah. Júntate con ellos. Aleluya. Ahora, por naturaleza, el hombre se ve atraído por el comportamiento y la idea de sus amigos. Por naturaleza, siempre el hombre se ve atraído por el comportamiento y la idea de sus amigos. ¿Por qué el hombre aprende a fumar? ¿De dónde lo vio? Tuvo que haberlo visto, perdón, de un amigo y entonces dijo, ah, pues esto es bueno, ¿no? Sí, mira qué sabroso el paladar. No es cierto, eso es un engaño en Satanás. Y entonces aprendió a fumar. Mira, tómate una copa, etc. Mira, vamos aquí, vamos allá. Entonces, por naturaleza, digo, el hombre se ve atraído por el comportamiento. Anota comportamiento. Y también e ideas, e ideas. O sea, los pensamientos de sus amigos. Dios, pero tú y yo no. A mí, tu manera de pensar, para los que son K2, me contagias en fe. Yo te tengo que contagiar en fe, en Yashuaq HaMashiach. En guardar la Kedusha, en guardar la santidad. ¿Omén? Entonces, por eso, Proverbios 13, 20, dice, el que anda con sabios, sabios será. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Yahweh, o sea, el no pecar. Más el que se junta con necios. Los necios son rebeldes, igual que los cerdos. Serán quebrantados, será quebrantado. Una persona será quebrantada y así será lanzada al infierno. Ahora, normalmente las personas actúan como quienes los rodean. Normalmente las personas, vuelvo a repetir la idea, actúan como quienes las rodean. Entonces, tú rodeate de gente kadosh, kadoshim, mejor dicho. Rodeate de gente santa. Porque si no, entonces se te va a pegar lo gentil, lo pagano, lo mundano, las leperadas, el cigarro, la copa, etc. Júntate con gente kadosh. Con gente temerosa de Yahweh. Con gente que quiera los mitbots. ¡Aleluya! Entonces, júntate con hombres sabios, con mujeres sabias, con hombres íntegros, con mujeres íntegras. Y aprende sus acciones, porque sus acciones son los mitbots de la Torah. ¿Se escuchó? Ahora, ¿qué hay que hacer? Alejarse de los malvados que andan en la oscuridad. Aléjate rápido de los malvados que andan en la oscuridad. Para que no aprendas de ellos. Nosotros no tenemos que aprender de los goyín. Nosotros tenemos que aprender de los benéis, Israel, consagrados. De los que guardan Shabbat. De los que vienen a las fiestas. De los que se postran. De los que ayunan. De los que interceden. De los que piden los dones de Ruajacodes. De los que quieren ser llenos de Ruajacodes. Vamos al Salmo, amados. Al Salmo 1, verso 1. Esto lo digo porque tú tienes un trabajo. Yo tengo otro. Cada quien su trabajo secular. Con el que el Eterno nos da nuestro sustento. Y ciertamente tú en tu trabajo tienes muchas luchas. Bueno, precisamente te puso ahí el Eterno para que seas luz entre las tinieblas. Pero eso va a ser por un poco de tiempo. Porque si no entienden nada. Después ya va a ser tarde. Pero tú conságrate. Tú no tienes que ser atraído por la música mundana que escuchas en el lugar donde trabajas. Tú tienes que llevar Jalel a Yahweh y estar escuchando. En el Salmo 1, verso 1, dice. Muy dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores. Se ha sentado. A ver, todos a una sola voz. Fuerte. Amén. Entonces, por un lado nos dice Proverbios 13, 20. Sabio será. El necio será quebrantado. El que se junta con sabio, sabio será. El que se junta con necio, va a ser quebrantado. Eso es una ley de Elohim. Es Torah. Es Torah. Es uno más uno, son dos. No puede ser eso abolido. Y aquí en el Salmo 1, 1 dice. Muy dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces, tú tienes que juntarte con los honestos e íntegros. Anótalo. Me voy a juntar con gente honesta e íntegra. Pero, Bnei Israel. Porque hay muchos que tienen diferentes religiones. Esto no es una religión. Es una comunión con Yahweh, con Yahshua HaMashiach. Hay mucha gente honesta y aparentemente íntegra. Pero solamente un honesto, puro y un íntegro va a ser un Bnei Israel. Que guarde la Torah. Ahora, si el ambiente que te rodea. Estas son ideas que yo ya puse en otros audios. Pero quiero que se te graben muy bien ahora, mi amado. Y que queden en un solo audio. Si el ambiente que te rodea en tu casa. Oíste, en tu casa. Ahí en tu casa. Si el ambiente que te rodea en tu trabajo. En tu escuela. Es feo. Entonces, vamos a ver lo que pensaba Jeremías. Eso ya lo ministré en otro audio. Vamos rápidamente a Lamentaciones. Lamentaciones de Jeremías. Y en el capítulo 3. Y en el verso 28. Jeremías 3, verso 28. Lamentaciones de Jeremías 3, 28. Tú dices, bueno, me siento solo en mi casa. Nadie guarda Torah. Me siento solo en mi trabajo. Me siento solo en mi escuela. Y realmente sí es feo. No digo que sea bonito. Es feo. Pero entonces, mire el consejo. La Lamentaciones de Jeremías 3, 28. Cuando lo tengan, me dicen uno, me inamados. Que se siente solo y calle. Porque es Elohim quien se lo impuso. Él te puso ahí en tu casa. Con tu papá, con tu mamá. Con tus hermanos que no quieren de la Torah. Él te puso en ese trabajo. Él te puso en esa escuela. Y quiere que estés callado. Porque es Elohim que te impuso eso. Eso lo vamos a explicar con más amplitud después. Entonces, tú tienes que callarte. Y hacerte fila para que los otros se arrepientan. Ahora. Al profeta Jeremías le pasó. Que él prefería, decía yo, un tema pasado. Irse lejos. Entonces, vamos a Jeremías 9. Y eso es lo que ya quisiéramos todos. Irnos al Malhuga Shemaín. Con Yahshua Hamashiach. Y dejar esta tierra perdida y pecadora. Que no quiere nada de la Torah. Pero todavía no es el tiempo, amado. Hay que seguir trabajando. Aleluya. En Jeremías 9, verso 2. ¿Lo tienen, amados? O, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. A ver, ¿todos el dos? O, men. O, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Eso es lo que ya quisiéramos tú y yo, ya irnos. Aleluya. Con Yahshua. Pero todavía no es el tiempo. Porque Él quiere que se alcancen más almas. Él tiene ya los escogidos de la casa de Yehudá y de la casa de Israel. Pero Él quiere que tú y yo le hablemos a esa gente. ¿Amén? Ahora, entonces, por lo tanto, esperemos, aguardemos, soportemos hasta que Yahshua Hamashiach venga. Y que Él tenga a Rahem para que nos guarde de la gran tribulación. Aleluya. Ahora, si una persona está en una kegila donde no se observa bien la Torah, debe irse a otra donde se observe la Torah de Yahweh como Él lo demanda. Todas estas ideas ya las habíamos grabado, pero quiero, vuelvo a repetir, que queden en un solo disco. Porque ha habido muchas dudas ahorita. Y entonces, usted que nos está escuchando, está escuchando a través de esta página de Internet, www.soypaz. Además, si usted está en una kegila donde no se observa bien la Torah, debe irse a otra donde sí se observe la Torah de Yahweh como Él lo demanda. Nada de esoterismo, nada de Kabbalah, nada de adivinación, nada de tradiciones de hombres. Entonces, por lo tanto, guardar los mitbots con celo santo, un celo kadosh. Y voy a pasar a otra idea. Muchos piensan que aunque las cortes judiciales ya no la pidan a la gente, es decir, no las apedrean, eso se acabó. Pero ya ministraba en un tema pasado que caerse de un techo aplastado por una bestia salvaje, etcétera, todo eso sigue sucediendo como una lapidación. Los accidentes automovilísticos, decía yo en varios temas pasados, donde la gente queda prensada. Pero ahorita me viene a la mente esto. En la Tanaj, en los Navin, hay muchas profecías que dicen, y enviaré bestias salvajes. ¿Está escrito? Entonces, ¿por qué están escapando los cocodrilos y están atacando ya a la gente en las zonas de inundación? Eso se va a aumentar, amado. El ataque de las bestias salvajes se va a aumentar al hombre. ¡Aleluya! Escucha bien, esté bien atento a las noticias. Se van a aumentar los ataques. Ayer yo veía unas escenas en un noticiero que de repente ya no quise seguir viendo, como dos leones atacan a su domador. Se le fueron encima. Eso se va a dar más todavía. Enviaré bestias salvajes. Pero nada más es el principio de esto. Pues la lapidación no ha pasado. Aunque las constituciones dicen, no, 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 a la pena de muerte, Yahweh dice otra cosa y se hace lo que dice Yahweh. Y por eso de repente tú te enteras que un hombre se electrocutó y se cayó. Cosa que no deseamos, pues, pero el Eterno así lo determina. Está bien entonces. Alguien queda atrapado en su carro, etcétera, etcétera. Paso a otra idea porque es un estudio de proverbios de Mishlein. Guardar el Shabbat bien es muy importante. Lo hemos administrado porque Israel no guarda el Shabbat. El Shabbat guarda a Israel. ¿Quién guarda a Israel? Entonces no dejarse tentar por el lucro. No dejarse tentar por el lucro. O sea, aquí en la tierra puedes tener riquezas, pero por tu trabajo secular, si te afanas, pero vas a perder la recompensa eterna. Entonces no te lo aconsejo. Ahora, el problema radica que si se junta con alguien poco piadoso, con alguien que no ame la Torah, se pega a eso. Se pega a eso. Y después verás, normal, espero que tú no, ¿verdad? Todo lo malo que hace tu amigo. Vuelvo a repetir. El problema radica en esto, que si se junta alguien con alguien que no teme la Torah, no teme a Yahweh, se le pega a eso. Y al rato hace lo que hace su amigo. Sobre esto podría yo ponerte muchos ejemplos de gente que ha abandonado las Kehilot a nivel mundial, donde sí se ministra Kedusha Santidad, y la gente abandona y después ya andan como perros. Estoy hablando con la autoridad que el eterno da a sus siervos. Ciertamente la Torah dice que los perros no entrarán, los perros estarán fuera. ¡Aleluya! Ah, podríamos platicar tanto de eso, pero... Ahora, vamos a Proverbios 14, Mishle, Proverbios 14, verso 1. En 14, verso 1 dice, Cuando lo tengan me dicen un homen, amados. ¡Aleluya! Proverbios 14, verso 1 dice, La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Te das cuenta las manos. Primero las manos. Siempre las manos. ¿Cómo dice el Proverbios 14, verso 1? Entonces, volviendo un poquito a la idea anterior, tú tienes que ser Bené Israel aquí y allá afuera. Comportarte igual aquí y allá afuera, allá afuera y acá. En tu casa igual. En tu trabajo igual. Bené Israel, consagrados a Yahweh. ¡Aleluya! Que no te tiene que intimidar ningún goy, ningún gentil, nadie. Siendo kadosh totalmente. Ahora, si la mujer se guía por la instrucción del ojín, que es la Torah, va a construir su hogar. Número uno. La bendición, en sí, ella es bendición para su esposo y para sus hijos. Pero si no se guía por la Torah, va a destruir su hogar. Y acaba hasta adulterando, amado. Va a sonar doloroso muchas veces. El ojín se lleva a los hijos, decía yo en un tema pasado, porque él sabe que por X o Z problemas, los niños no van a estar bien atendidos. Vuelvo a repetir esto. Digo que es doloroso, porque soy médico cirujano. Muchas veces, Yahweh se lleva a los hijos, o sea, mueren los hijos, porque él sabe que por X o Z problemas, los niños no van a estar bien atendidos. Sin embargo, hay excepciones. Hay excepciones. Así que, esto es para las mamás. Número uno. Atiende bien a tus hijos. Número dos. Instruyelos en la Torah, para que teman a Yahweh. Para que teman a Yahweh. Número tres. Así tus hijos tendrán vida eterna. Ministré en el tema de la crueldad, que lo peor que puede ser uno, es no enseñarles Torah a los hijos. Porque el no enseñarles Torah a los hijos, los está uno enviando al mismo infierno. Entonces, el tema de la crueldad, ahí lo tienes también grabado. Está en la página de internet. Lo peor de la crueldad es no enseñarle Torah a los niños. Proverbios 14, verso 25. Vamos con Proverbios. Vamos a pasar a otro punto. Proverbios 14, verso 25. Cuando lo tengan, me dicen un homen y te gozas. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hallará mentiras. A ver, ¿todos? ¿Qué dijo Yahshua Kamashiah? ¿Ustedes serán mis? Mis testigos. No se los dijo a los testigos de Jehová, se los dijo a los Benesrael. Aleluya. Un testigo es alguien que ve, que le consta. Entonces, el testigo verdadero, quien es el Benesrael, libra las almas. ¿De qué? Del fuego del infierno. Mas el engañoso, el mentiroso, que es Satanás con todas las religiones falsas, hablará mentiras. No es el Shabbat, es el domingo. Esa es una mentira. Así de sencillo, así de fácil. No hay que guardar las fiestas de Sukkot, por ejemplo, la fiesta de Sukkot. Mejor guardemos la Navidad. Ese es un engañoso, es un mentiroso. Va a llevar las almas al mismo infierno. Ahora, vamos a Coelet, a Eclesiastes, por así decirlo, Coelet, capítulo 12. Entonces, tú y yo solamente hablemos verdad. Solamente hablemos verdad. Como el tiempo se está cortando, piensa, piensa que nos queda muy poco tiempo, valga la redundancia, para vivir esta vida, valga la redundancia. Entonces, tenemos que vivirla bien, en Kedusha, no en temor, y trabajando en la obra del Eterno. Y haciendo los mid-bots, porque falta muy poco tiempo. ¿Quién tiene Coelet? Eclesiastes 12. Yo voy a leer, para que quede grabado, del 1 al 7. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna, y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y se cerrarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Esto es cierto. La vejez. La vejez. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga. ¿Te das cuenta que hay una plaga de langostas? ¿Quién sabe de eso? Y se va a aumentar, amado, porque van a ser plagas. Y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre. Esto lo voy a administrar en otro tema, porque es muy profundo. Y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda se rota sobre el pozo. Todos el siete. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Elohim, que lo dio. Entonces, retomando, que no te juntes con necios, recuerda, los que ya pasamos los cincuenta, ya no estamos tan derechitos como cuando éramos jovencitos. Algunos ya no tienen todas las muelas. Algunos ya no ven tan bien. Es decir, que aunque hemos tenido problemas en la vista, pero seguimos viendo. Pero a algunos ya nos cuesta trabajo, y tenemos que utilizar lentes de cerca, etc. Entonces, tú joven, este consejo es para ti. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No sea que te arrepientas, si te vayas al infierno. Cumple con los mitbots, joven. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Cumple con los mitbots, guarda la kedusha, guarda la santidad. Pero no nada más para los jóvenes, es para los de edad madura. Pero no es para nada más los de edad madura, es para los ancianos. Todos tenemos que guardar la kedusha. Todos tenemos que guardar la santidad. ¡Aleluya! Ahora, cuando una persona muere, el vientre se esponja, tanto que se revientan los intestinos. Porque el gas de fermentación de las bacterias, o sea, de los microbios, se infla en toda la persona. Y es como si el vientre, la carne, dijera a la boca, llévate lo que ardientemente he deseado. Toda la gula, para los que son gulosos, por eso tienes el tema de la glotonería, que hay que comer con mesura. Entonces, cuando revienta el vientre, decía yo en otro tema, es como si la persona, bueno, un cadáver ya no habla, pues, pero es un decir. Como si dijera, llévate todo lo que desee algún día, llévate todo lo que desee, porque ya no puedo. Es un decir, los cadáveres no hablan, los muertes no hablan. Vamos a Proverbios 10, vamos a Proverbios 10. Por lo tanto, solamente comer lo necesario, dejarse de gula, ¡Aleluya! Consagrarse al Eterno, conságrate, y verás la gloria del ojín, conságrate. Proverbios 10, versos 6. Dice en la Tanaje, lluvia de granizo viene en Apocalipsis, pero también dice en uno de los Salmos, y ahorita vamos para allá, si quieren, que va a llover granizo con fuego sobre la cabeza de los impíos, pero no sobre los benéis, Drael, consagrados, amado. Quien tiene Proverbios 10, versos 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Ahora vamos, por favor, al Salmo 3, Salmo 3. Bendito es Yahshua HaMashiach. Salmo 3, versos 7. Cuando tengan Tehilim 3, 7, me dicen, por favor. Levántate Yahweh, sálvame el ojín mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. A ver todos, el 7, o men. Levántate Yahweh, sálvame el ojín mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Entonces, ¿qué les dará a comer Yahweh? Les preguntará, entonces, lo que ahora deseo yo en un tema pasado te rompe los dientes, no sabe tan rico como la comida robada. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque tiene mucha profundidad en cuanto que la mayoría de la gente hace cohecho, la mayoría de la gente lava dinero ahora con las drogas, la mayoría de la gente gana su dinero de una manera deshonesta, no lo ganan honradamente, sudando, como dijo Yahweh a Adán. ¿Acaso le va a saber rica la comida robada? Probablemente sí ahorita porque está cegado, pero ¿acaso eso va a comer en el infierno? Ahora vamos a Proverbios 14 nuevamente, 14, 14, 28. Este tema lo estamos grabando por amor a nuestros hermanitos que están queriendo aprender mucho de la Torah en otras partes, en otros países. Bendito es Yahshua HaMashiach. Aunque ya todas estas ideas a la mujer ya las tienes anotadas. Proverbios 14, verso 28. En la multitud del pueblo está la gloria del Rey, y en la falta del pueblo la debilidad del Príncipe. A ver, ¿todos? Omein. La multitud del pueblo está la gloria del Rey, y en la falta del pueblo la debilidad del Príncipe. Yahweh es Kadosh, tres veces Kadosh. Vengas o no vengas a la Kejila. Le adores o no le adores como Él se merece. El problema está en ti. Él es tres veces Kadosh, Él es Su Majestad, Él es el Rey, Él es el que manda, Él es todo. Él es todo. Entonces, si tú no le exaltas como Él se merece, ciertamente, aquí está hablando el Rey Lomón, en la multitud del pueblo está la gloria del Rey, y en la falta de pueblo la debilidad del Príncipe, pero está hablando de algo físico, de algo de la tierra. Entonces, cuando mucha gente empieza a alabar a la reina de Inglaterra, por ejemplo, que no sirve para nada la señora, cuando la gente le está exaltando, cuando pasa con su carroza, se siente soñada la señora, pero toda la gente hace más bulla, y entonces ahí está en ella la fuerza de ella. No sé si me doy a entender. Dice, puedo congregar un millón de personas para que me vean cómo voy pasando en la carroza y me aplaudan. Pero Yahweh no necesita eso. Si tú le alabas como Él se merece, bien. Y si no, bien. Él no necesita tu exaltación. Él es Kadosh. Él es su majestad en el cielo. Él está en el tercer cielo. Y allá vamos, los Kadoshim. ¿Se va entendiendo? Entonces, no creas que tú le haces un favor o yo le hago un favor a Yahweh, exaltándole como Él se merece. Pero los reyes de la tierra sí necesitan de eso. Él no. El problema está en ti. El que está en graves problemas por no exaltarle como Él se merece, eres tú, si no le alabas como Él se merece. Entonces, por eso es importante realmente que tú recapacites y le exaltes como Él se merece, ores como Él se merece, ayunes como Él se merece, etc. Ahora, vamos a Proverbios 15, verso 4. Bendito es Yahshua HaMashiach. ¿Quién trae Proverbios? Mislech, Proverbios 15, verso 4. La lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. A ver todos, amén. Entonces, yo decía en un tema pasado que para los chismosos sí hay cura. Estudiar Torah. Si tú crees en Yahshua HaMashiach y le amas, entonces le obedeces. Lógico. Si me amáis, guardad mis. Yahshua es la Torah viviente. Entonces, en él está la cura para el suelto que es de lengua. Si tú todavía eres mucho de chisme, estudia más Torah y después ya verás que tu deleite está en la Torah. Ayer yo estuve estudiando varias horas Torah. Bendito es Yahshua HaMashiach, la gloria es para él, para Yahweh. Y yo estaba muy gozoso de estar estudiando Torah. Muy gozoso, mucho, muy gozoso, mucho, muy gozoso. Era un alimento, es un alimento precioso el que yo pude, con el cual pude alimentarme. No se compara con un alimento físico para nada. Vamos a Apocalipsis 2, Apocalipsis 2, y es a lo que se refiere Yahshua HaMashiach. Él nos va a dar del árbol de la vida. Él recuerda que el árbol de la vida es parecido a la menorá. A la menorá, de hecho, es el mismo, Yahshua HaMashiach. Son las manifestaciones del Ruach HaKodis. Por eso es importante que anhelen los dones del Ruach HaKodis. Apocalipsis 2, 7. Cuando lo tengan me dicen un homen y se gozan, amados. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach HaKodis dice a las Keilot. Al que venciere, y hable sobre eso, escucha las coronas y los galardones. Las coronas, ¿y qué? Los galardones. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso del Ojim. ¡Aleluya! Del árbol de la vida. Él nos va a dar de comer. Pero desde antes de que llegue Yahshua, bendito es su nombre, desde antes de que entramos al milenio, ya nos está dando de comer de ese árbol y ese árbol es la Torah. Por eso te decía yo que no se compara con un alimento físico. Nos puede gustar algo muy rico, etc. Sí, pero no se compara con estar estudiando Torah, 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 Torah. Hemos visto que en la lengua está el poder de la vida o de la muerte. El que tiene veneno obtiene muerte eterna, pero nosotros bendecimos. Simplemente nosotros decimos lo que dice la Tanakh. Dice la Tanakh que el que abandona la Torah es maldito. Entonces, no estamos maldiciendo nosotros a nadie. Estamos diciendo la verdad. El que abandona la Torah es maldito. Eso no tiene nada que ver con maldecir a alguien. Así que si tienes el problema de que eres suelto de lengua, ama a Yahshua Hamashiach y comer del árbol de la vida que es su Torah. Para que tú crezcas de Nefesh a Nishma, por eso quise retomar este tema, para que tú crezcas de Nefesh a Nishma, algo muy importante es dejar de hablar mal de los demás. Se puede juzgar con justo juicio y eso no es pecado. Eso lo dice Yahshua Hamashiach. Juzgar con justo juicio nada más. Pero ya estar hablando mal de los demás para destruirlos, no, eso no. Eso no. Pondré un ejemplo. Alguien está muriendo por haber ingerido veneno y el médico pone delante de este enfermo dos frascos. Uno con el mismo veneno con el cual va a la redundancia se envenenó, se intoxicó y otro con el remedio para contrarrestar el veneno. Solamente un tonto, voy a hablar fuerte, un estúpido, porque no es grosería, un estúpido, tomaría más veneno. Eso es lo que hace el pecador. Eso es lo que estás haciendo tú que no quieres entrar al pacto. Eso es lo que estás haciendo tú que no quieres entrar al Shabbat. Eso es lo que estás haciendo tú que no quieres dejar todos tus pecados. Estás tomando más veneno. Estás acumulando ira para el día de la ira. Pero para eso veniste hoy acá para que se te hablara fuerte porque esta puede ser tu última oportunidad. Y usted que nos escucha, le amamos, por eso hablamos fuerte, por eso hablo fuerte, porque puede ser su última oportunidad. Puede usted apagar este audio, pero puede ser su última oportunidad. Y Yahshua HaMashiach ya le habló a través de sus ciegos. Entonces, si alguien está envenenado con el pecado, ¿cómo vas a tomar más veneno, por favor? Tienes que tomar el remedio y el remedio es la Torah. Aleluya, aleluya. Solamente un tonto, un estúpido toma más veneno. Yo no he visto un solo estúpido en la consulta, al menos la gente que está muy desquiciada, ¿verdad? Que llegue al consultor y me diga, deme un veneno porque quiero matarme. O sea, ya quiero morir, que sí los hay, porque están llenos de demonios, eso necesita liberación demoníaca, pero la mayoría de la gente me dice, deme algo que me quiero aliviar, ya no quiero sentir este dolor, doctor. Eso es lo primero que piden, un remedio, no un veneno. Pero vamos a lo espiritual. ¿Qué estás tomando ahorita en estos últimos días? ¿Veneno o Torah? Torah, aleluya por tu vida. Y los que ya van a ser un verdadero Teshuvah Masel Tov. Felicidades, porque es tu obligación. Pero sí, realmente te felicitamos porque ella quiere ser parte del pueblo de los Benes Israel, parte de los escogidos de Yahweh. Ya no vas a estar fuera del rebaño. Aleluya. Por eso te decía yo, ayer yo no me estaba envenenando, ayer yo estaba bebiendo de la Torah para entenderle más a la Torah y humildemente lo digo, podértelo explicar mejor. Entonces, un necio va a tomar más veneno y seguramente la desesperación de la persona por los demonios que tenga lo va a hacer tomar más veneno. Por eso, a todo poder de Jezatán lo he hecho fuera en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Suceden muchas liberaciones demoníacas escuchando los audios. Están hablando de varios países. Baruj Hashem Yahweh Sebaot. Me acaba de hablar ahorita, se acaba de comunicar conmigo, no digo nombres ni de qué país. Rohe, yo estoy estudiando en la página de internet y tengo tanto amor por la Torah, pero al mismo tiempo los demonios vienen y me atormentan, me dicen, ve páginas pornográficas, ve páginas pornográficas. Y a veces le he dado click. Veneno. Pero por favor, ahí vino el por favor, pero por favor, yo sé que usted me puede ayudar, Yahshua Mashiach me va a ayudar, ayúdeme por favor, Rohe Palacios, ayúdeme a esto. Claro que sí, claro que sí te voy a ayudar. Fue un correo electrónico, ni siquiera chatear o por Skype, nada. Y entonces por acá leo el correo, Ato, diablos, a distancia, hombres fuertes, en el nombre bendito a Yahshua Mashiach. Porque ese hombre en un país tan lejano está pidiendo ayuda, gritos. Él ya no quiere ver pornografía, él quiere la Torah de Yahweh. Aleluya. Entonces yo interrumpí la administración para otros correos e hice una oración rápida, rápida pero efectiva, no, no porque sea sin importancia. Padre, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, hoy hago ese baot, yo ato a todos los hombres fuertes que estén oprimiendo, obsesionando, poseyendo a ese hombre. Padre, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, lo doy por hecho, a Zuhi, Gafule, monaje, hecho por fe, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Y ya se le va a ministrar liberación. Aleluya. Ciertamente hay luchas, para eso veniste. No me estoy refiriendo a ti que ya tienes tiempo, tú ya tienes que estar en Nishma, mínimo. Me estoy refiriendo de los nuevecitos que van llegando y muchos ya están queriendo venir a Shabbat. Aleluya. Y los vamos a dejar entrar, yo les voy a decir cómo vamos a hacer eso. Entonces, la Torah le curará el pasado a esta persona de la que hablé, que no dije nombres ni el país, pero no nada más a él, sino probablemente a ti que estás acá ahora. Y también va a evitar que caigas en problemas o más bien en pecados futuros. Vamos a ver, por favor, el libro de Job, capítulo 5, verso 7. Hay mucha necesidad, muchísima necesidad en las almas, mucha necesidad. Job 5, verso 7. Ciertamente el hombre nace para aflicción. Yo, uno de los hombres de la Tanaj, de los patriarcas, que más sufrió fue Jacob. Jacob, aborrecido por su hermano, tuvo que después trabajar mucho tiempo. Después vamos a hablar sobre eso, sobre los 7 años y todo eso, que tuvo que trabajar Jacob por su amada Rachel. Nace Benjamin y muere Rachel, etcétera, etcétera. Fue un hombre que sufrió mucho, pero nunca dijo no a Yahweh. Él siguió. y siguió tanto que luchó con el ángel Malaj y entonces venció, por así decirlo. Eso de que venció ya lo expliqué en la parasha. Nadie puede vencer a Elohim, él es único. A lo que se refiere en la Torah es que lo venció en los sentimientos. Yahweh en pocas palabras dijo, este hijo sí me ama. Es un decir, es un decir lo que voy a lo que voy a decir me ha roto el corazón. Es como si diera Yahweh eso. Me venció. Le voy a dar mi bendición. Aleluya. Entonces, no te suelto hasta que no me bendigas y estuvo la bendición. ¿Cómo te llamas? Jacob. Ya no te llamarás más Jacob. Israel. El país se llama Jacob se llama Israel y ya decíamos que las 12 tribus de Jacob no, las 12 tribus de Israel. Jacob 5, 7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire así el hombre nace para la aflicción. Todos el 7. Amen. Cuando hablemos sobre Amalek cuando hablemos sobre todo eso tú vas a entender más cosas más profundas tú y yo vamos a entender más cosas más profundas y vamos más para arriba porque los ven a Israel a veces sufrimos tienes los sufrimientos de los ven a Israel ya están grabados ya los escuchaste ya te sabes las citas pero vamos a aprender más todavía por eso es importante que dijeras primero el alimento que ya tienes allá porque para qué pasamos al plato fuerte si la sopa todavía no te la acabas. Aleluya se escuchó entonces la aflicción es trabajar la aflicción es en lo espiritual en lo material ciertamente Yahweh había permitido entonces porque así eran sus mandamientos sus mitbots que Adán tomara dominio de todo pero no fue así por el pecado eso lo vamos a amenizar con más profundidad todavía entonces su boca decía yo en un tema pasado le obliga a comer tú dices no, no solamente los que andan asaltando y demás ¿verdad? pero tú eres ven a Israel estoy refiriendo a los ven a Israel entonces tú empiezas a sentir hambre y lo correcto es apetito porque hambre pasan los goyim apetito tenemos los ven a Israel ¿se entiende la diferencia? voy a explicarla esos pueblos están en hambre o sea no tienen que comer tú sí tienes que comer yo sí tengo que comer tenemos apetito ahorita tú llegas y puedes hacer el ayuno hebreo pero a lo mejor ahorita dices no, ahorita se me toca un pan con mantequilla y mi chocolatote aleluya entonces tienes apetito no tienes hambre ¿amén? bueno entonces ¿para quién hace el hombre? para la aflicción tiene que trabajar por dos cosas en lo espiritual antes la Torah venía directa del cielo ahora la tenemos que aprender la Torah venía directa del cielo Yahweh le hablaba a Adán directamente pero después ya no ahorita tú y yo tenemos que comprar Torah y acuesta ¿qué es? dinero y tenemos que aprender cómo se lee esfuerzo entonces nosotros nos tenemos que esforzar en lo espiritual pero también en lo material porque tenemos apetito tus hijos te piden leche tus hijos te piden pan ellos no preguntan si hay o no entonces vamos a proverbios por favor 16 amados te gozas proverbios 16 26 entonces tú trabajas no porque seas muy trabajador ¿para qué te haces? a lo mejor si hay gente muy trabajadora aquí hay gente que amamos el trabajo nos gusta el trabajo yo hoy me levanté muy tempranito o relativamente temprano porque también me desvelo mucho me bañé etcétera me alisté y vámonos a trabajar desde tempranito porque ya tenía yo mucha gente citada y a trabajar con gusto para la par ¿no es? el sustento quien tiene proverbios 16 26 el alma del que trabaja trabaja para sí o sea para tu espíritu tú escuchas Torah y vienes y te ministras en Torah pero también porque su boca ¿qué? le estimula a ver todos el 26 o men así que está hablando aquí directamente del trabajo físico porque su boca le estimula pero si no tuvieras apetito muchos a lo mejor se la pasarían rascándose la barriga todo el día echadotes en la cama viendo televisión en lugar de estudiar pero como amas a Yahweh tú estudias Torah ¿verdad? ¿seguro? hoy te les voy a preguntar sobre el pacto de sal y segundo no te agaches te estoy viendo de todas maneras y segundo trabajamos para el sustento aleluya y gloria a Yahweh que podemos estudiar Torah es una bendición estudiar Torah y dos es una bendición tener trabajo a botar para llevarnos el pan a la boca así que el hombre fue creado para adorar a Elohim y estudiar Torah el hombre fue creado para adorar a Yahweh y estudiar Torah y lo demás nos lo da por añadidura por eso en Joshua Josué 1.8 dice esfuérzate y sé valiente entonces hay que esforzarse hay que levantarse temprano o hay que acostarse tarde pero hay que servir el que no sirve es un inútil entonces no sirve para nada valga la redundancia solamente es Ebel es basura pero tú no tú eres Bené Israel por eso estás acá aleluya porque hace frío y va a ser más frío y tenemos que cuidarnos todos del frío pero por eso estás acá porque tú adoras a Yahweh tú quieres Torah tú no quieres pecar por eso estás acá y yo te bendigo en el nombre grande de Yahshua porque por eso estás acá aleluya ahora voy a terminar con esto no cierres la Biblia por favor Ataná observemos esto todos los músculos del cuerpo se cansan todos si alguien va a hacer pesas que bueno es un decir se va a cansar pero si estamos trabajando si estamos trabajando se nos pueden cansar los músculos de las piernas los músculos de los brazos se nos cansan el único músculo que no se cansa es la lengua y es músculo entonces yo quiero que tú anotes esto el único vamos a observar esto el único músculo que no se cansa es la lengua entonces compáralo con los demás músculos el brazo las piernas etcétera entonces podemos estar mucho muy cansados pero seguir hablando de la Torah pero los Goyín no hacen eso se cansan pero de todas maneras están chismeando pero la diferencia entre ellos y tú es que tú puedes estar muy cansado puedes decir yo a veces le digo a los Goyín ya cuando van entrando ya después de Shabbat en la noche ya después de haber entregado Shabbat yo ya estoy cansado ya le digo perdóname que no me levante pero ya estoy cansado porque yo siempre lo recibo con un abrazo o con un saludo así de pie pero llega un momento que ya mis piernas ya están cansadas ya estoy cansado pero sigo hablando Torah la lengua no se cansa cuando eso no ven a Israel pero los Goyín es lo contrario se les cansan todos los músculos pero no se cansan de maldecir no se cansan de hablar peladeces de lujurieces pues de cosas feas no se cansan de eso el único músculo que no se cansa es la lengua entonces podemos estar mucho muy cansados pero siempre hablemos de Torah y siempre bendecir con nuestra lengua con nuestra boca para eso ya tienes también ese estudio en el alma y en el cuerpo la boca y entonces bendecimos siempre y jamás maldecimos hasta aquí este primer estudio de la continuación de Mishle que el Eterno le bendiga y le guarde a usted que nos escucha puede usted grabar copiar y regalar este audio hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Shalom Obrajot Omen Omen ¡Gracias!